Bienvenidos a nuestro canal. Somos Tecnodance, la tienda virtual en Bogotá. En esta ocasión les estamos ofreciendo en venta a nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube, a nuestros seguidores en nuestra página web, la bicicleta eléctrica RX350. Viene con pedales. No necesita de placa. Puede transitar por las ciclorrutas con los pedales. Es cómoda. Caben dos personas adultas que no superen los 130 kilos de peso. Proporciona un recorrido de hasta 40 kilómetros de distancia con cada recarga completa de corriente. Trae batería extraíble para las personas que viven en apartamento. La vendemos en dos versiones, con batería en litio o muy económica, con batería en plomo. Trae este amplio piso, muy útil para llevar cosas. Un buen maletero. La silla, con capacidad para dos adultos. Doble resorte en la rueda trasera, más suspensión hidráulica en la rueda delantera. Freno de banda en la rueda trasera, más freno de disco hidráulico en la rueda delantera. Viene con esta luz LED blanca de muy buena potencia. Luz LED direccionales. La guantera es amplia. Prende con control remoto o con llave. Tiene tres velocidades. A menor velocidad, mayor distancia. Viene con este parlante, el cual se enlaza vía Bluetooth a su teléfono celular. Muy útil para hacer y recibir llamadas, mientras conduce sin necesidad de exponer su teléfono celular. Tiene este tablero digital, el cual mire la velocidad a la que se desplaza el vehículo y el estado de la carga de la batería. El precio. El precio ya lo tenemos publicado en nuestra página web. Aquí se la mostramos. Búsquela en Google como Tecnodance Tienda Virtual. Allí encontraré el precio de esta bicicleta eléctrica RX 350 y muchos vehículos más, como patinetas, bicicletas, motos eléctricas y nuestro carro eléctrico. Todos con su respectivo precio. Más información pueden llamar a nuestro número de contacto en horas de oficina, escribirnos por la aplicación YouTube o escribirnos por la aplicación WhatsApp. Abajo, en la descripción de este video, les dejaremos un enlace que los llevará directamente a la sección Vehículos Eléctricos de nuestra página web. Contamos con talleres, repuestos y mantenimiento para cualquier tipo de bicicleta o moto eléctrica. Consúltenos. Recuerden que las personas suscritas a nuestro canal de YouTube obtendrán un descuento especial en algunos de nuestros productos. La compra la puede realizar personalmente en nuestra oficina ubicada en la ciudad de Bogotá o hacemos envíos a cualquier lugar de Colombia. Los invitamos muy cordialmente a hacerse clientes de nuestra tienda virtual Tecnodance. Al finalizar este video, vamos a dejarles un enlace para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y sean los primeros en ser notificados de nuestras promociones. Muchísimas gracias por la atención prestada. Esperamos tener el gusto de atenderlos personalmente. Muchísimas gracias a todos nuestros compradores en todo Colombia y estén pendientes de nuestro próximo video.